Es el Señor, es el Señor, es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos que cuidan por tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que sumieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Camila Borja, Esther Morán y Miguel Ruiz. Admítolos al contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José y su Santo Esposo, con los apóstoles y mártires de San Bernardo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Me agradezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Como una familia de fe podemos rezar juntos como Cristo nos enseñó y decimos, Padre Nuestro, que estás en Cristo. Libranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Gracias. Y podemos compartir la paz de Cristo. Señor Jesucristo. Dios te invitará. El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que pintará El pecado del mundo En piedad En los ojos En piedad Cordero de Dios En piedad El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Cristo, nuestra salvación Nuestro amor que quita el pecado del mundo Que siempre está amándonos Dichosos los invitados Esta cena del Señor Señor Gracias. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. ¿Pueden presentarse por los anuncios? ¿Pueden presentarse por los anuncios? Recuerda, cerca de las puertas hay un flyer como este, que tiene esta imagen de San Bernardo, y hay casi 15 áreas por comités que pueden explorar y buscar por recursos que pueden beneficiar la comunidad de la iglesia y la comunidad afuera. Estoy pensando en preparación, 19 meses de ahorita, en preparación por este aniversario de 100 años, podemos renovar la iglesia adentro. Nosotros, nosotros, la iglesia, nosotros, y podemos participar en grupos que pueden explorar y bendecir la comunidad con información. También este domingo que vienen a la misa nueve y media es la misa que está celebrando la semana de Catholic Schools. Y los niños en esta misa van a hacer todo, excepto dar la comunión, ellos van a ser mujeres y todo. Y después tienen un open house en la escuela, permitir a la comunidad ver la escuela y conocer la escuela, y posiblemente participar en nuestra escuela. Yo tengo mucho orgullo en esto por muchas razones, pero uno es porque tenemos una escuela en dos lenguas. Y una parte del día, una mitad es en inglés y otra mitad en español. Y empezando con kindergarten, tres años pasados, está en el grado dos ahorita, y cada año un extra año. Y cuando los niños pasan de esta escuela, cuando terminan en el eighth grade, ellos van a escribir y leer y hablar bien en español. Y yo creo que es tremendo, es tremendo. Ahora, pasen por ti. Buenos días. Invítanos nuevamente a nuestro grupo de oración, los viernes a las seis y media. Este viernes pasado tuvimos nuestra misa de sanación y esta iglesia se llenó del Espíritu Santo. Muy bonito. Los invito a que ustedes también sigan viniendo y participando de la oración que llega hasta arriba al Señor. El viernes a las seis y media. Gracias. Hay dos cosas más. Hay dos cosas más que son delicadas y difíciles de decir, pero uno es eso. Yo tenía una reunión de sacerdotes de ese diaconado este viernes pasado. Y casi veinte y dos de nosotros con el obispo Jerry Wilkerson estaban aquí a tener nuestra reunión cada mes. Y el obispo estaba diciendo que está cerrando la ventana de oportunidad por la gente a ir al corte por los casos de abuso en la iglesia, de los sacerdotes y otras personas en la iglesia. Y yo creo que pronto está terminando. Entonces, los que quieren ir al corte tienen que, no sé exactamente, pero algunos meses, yo creo, para presentar sus casos. Entonces, probablemente estos son casos de muchos años pasados, porque la iglesia empezaba casi veinte años pasados a hacer cosas que pueden proteger todos en la iglesia, especialmente los niños. Por ejemplo, en el centro pastoral, en la casa aquí, donde estaban oficinas antes, con puertas, pusieron una ventana en cada puerta que todos pueden ver adentro. Entonces, si yo estoy oyendo una confesión, no puedo oír, pero puedo ver. Entonces, está protegiendo a la gente que estaba viniendo con el padre, si él es una persona que posiblemente van a abusar. Todas las iglesias hacen eso. Entonces, estamos corriendo los errores del pasado, pero algunos casos de muchos años pasados van a venir en la noticia. Entonces, el obispo quiere que toda la gente sabe por qué. Si tiene familia o vecinos que no están en la iglesia y tienen odio por la iglesia, hola, cuidado. Si tienen odio por la iglesia, ellos van a burlarlo posiblemente o burlar la iglesia y posiblemente van a ofender a ustedes. Entonces, si simplemente saben que esto está pasando, van a ayudar. Y la segunda es, en el domingo pasado, en la iglesia de San Domenico, con el padre Pedro, dos hombres estaban afuera con una cámara. Estaba dando un video de la gente que estaba entrando a la iglesia y insultando, diciendo cosas en contra del padre porque creo que ellos querían una persona tocarlos o gritar feas palabras porque están haciendo un video de todo. Después, la gente vinieron al padre Pedro diciendo, ay, este hombre haciendo eso. Entonces, él fue a hablar con ellos y eventualmente estaba haciendo malas palabras, pero ellos estaban haciendo un video de todo. Entonces, puso en la YouTube y después en el Facebook page de la parroquia. Entonces, el padre Pedro está diciendo, ay, qué vergüenza, estaba tan feo. Entonces, estaba diciendo a todos nosotros, si ellos, estas dos personas o otros vienen, porque algunos están haciendo eso en la iglesia, si están en la sidewalk o en la calle y no pueden hacer nada, está en la propiedad, puede llamar a la policía. Ellos llamaron a la policía y ellos vinieron diciendo, están en la sidewalk, pueden decir bellas cosas, pero no pueden hacer nada. Pero si entran a la iglesia o entran a la propiedad, podemos arrestarlos. Yo creo que ellos están rezando que alguien van a empujarlos o atacarlos y después ellos pueden ir a la corte y recibir mucho dinero de la iglesia por esta ofensa. Entonces, espero que estos no van a pasar aquí, pero si pasan, tienen que simplemente pasar afuera de ellos, no dicen nada, no dicen nada, por favor, porque estos van a hacer más problemas. Pueden usar su cámara, su teléfono y tomar ellos, esta es una ayuda, pero no dicen nada, nada, nadie. Y no tienen que defenderme, porque ellos no están atacando al sacerdote con manos, pero con palabras. Y yo puedo, tenemos una expresión, un dicho en inglés, no se puede decir en español, pero dice, ¿cómo se dice? Oh, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Entonces, las palabras son palabras, nada más. Entonces, por favor, si no puede encontrarlos con palabras o hago nada, nada, queremos tener paz con eso, ¿ok? ¿De pie, por favor? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre nosotros. Vamos en la paz. Y gracias por venir este día, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!